para hoy día, para esta clase, para lanzando o sea, lo que quiero mostrarles es un poco sobre cómo se combinan todos los tipos de descriptores en la ahora no voy a poner esto en la la idea aquí es que cómo podemos nosotros buscar cómo podemos buscar en base de datos grandes es el punto de espero que a esta altura del semestre del curso que es lo que es recuperación de información son buscadores y que lo que más nos interesa son las técnicas que son no supervisadas es decir, buscar por objetos que no hayamos visto antes eso esa condición de repente es un poco fuerte eso es recuperación de información, así que nosotros sabemos los objetos y hacemos algo específico para esos objetos entonces eso ya es machine learning y usar clasificadores pero la idea es que nosotros podemos usar clasificadores como vimos cuando hablamos de de imágenes que nosotros podemos entrenar una red convolucional pero no nos interesa la salida no nos interesa el resultado para los datos de entrenamiento ni para esas clases nos interesa que podemos con eso es generar algo genérico y podemos buscar cualquier tipo de objeto y ese es como el punto de recuperación de información buscar cualquier objeto sin que previamente sepa qué tipo de objeto es bueno, entonces eso hace que tengamos que hablar de un tipo de red que se llama los autoencoders y se los voy a poder comentar solamente los autoencoders es un tipo de red bien interesante porque uno puede entrenar una red algo supervisado para aun cuando uno no tenga datos etiquetados y eso significa que como uno puede entrenar algo para o sea, puede tener muchas imágenes pero no necesito una imagen etiquetada de hecho es curioso porque como le cuando hablamos de a ver, nos voy a poner en esos slides de 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 redes convolucionales eh con las redes convolucionales la idea es que uno puede eh entrenar una salida ¿cierto? uno dice qué es lo que hay qué es lo que qué es lo que se ve y uno dice uno entrena la red para que eh logre discriminar estas clases y internamente nosotros vamos a usar este descriptor que ya es más genérico y sirve para buscar imágenes similares con el mismo objeto ¿de? entonces lo y que dijimos para poder entrenar esto tomó harto tiempo porque la clave es un dataset gigante que tomó mucho tiempo eh armarlo que se llama ImageNet este y que y que ImageNet eran son 1,5 millones de imágenes etiquetadas a manos durante años haciéndolo y después y y después estuvieron trabajando siempre en el programa de etiquetar imágenes y decir cuáles de estas de las imágenes que yo conozco eh es qué objeto hay conocido dentro de imágenes nuevas y apareció esto esta conferencia ok lo lo curioso es que eh eh uno diría necesitaban etiquetar tantos millones de imágenes para poder tener un buen resultado entonces era sí claro después de etiquetarlas lograron un buen resultado pero en la práctica la verdad es que no era necesario yo diría que después fue como en la misma época en los mismos años 2012 en que en que aparecieron redes convolucionales eh unas redes convolucionales especiales en realidad existen desde hace tiempo sí pero aquí se aplicó para redes convolucionales donde uno puede trabajar con imágenes sin etiquetar la idea es que si uno tiene muchas imágenes y supongamos que aquí está el gato y aquí está la bicicleta eh yo no puedo poner la bicicleta así ¿no? y uno tiene muchas cosas lo que uno va a hacer aquí es que uno voy a entrenar una red pero no tengo para qué etiquetarla lo que lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una red que sea una red convolucional pero que su salida sea la misma imagen de hecho esta red si es que fuera una red grande es como trivial ya salga porque lo único que tiene que ser las capas es llegar y traspasar traspasar lo que vieron a la siguiente y después uno podría llegar a obtener lo mismo reconstruir lo mismo pero lo interesante es que lo que uno fuerza aquí a que haya un ¿cómo se llama? un cuello de botella donde voy a poner unas poquitas neuronas solamente acá entonces si es que aquí había imágenes grandes no sé de 100.000 píxeles son 100.000 píxeles de entrada y aquí tiene que haber 100.000 píxeles de salida píxeles de salida pero aquí aquí internamente solamente pongo mil una capa de mil neuronas por decir unos números ¿se entiende? ¿qué va a tener que hacer? aquí la reconstrucción va a ser muy mala al menos la red trivial va a perder mucha información va a poder reconstruir solo mil números porque aquí va a tener que seleccionar algunos pero si uno lo entrena y entrena una red que haga esto que da una imagen de entrada se reconstruye a sí misma pasando por este cuello de botella no sé ¿se entiende o no? ¿qué es lo que va a pasar? este se llama el botella es como hacer suena como hacer o sea como una forma más como más compleja de hacer un descriptor no más ¿qué propiedades va a tener este el bottle tech que se llama que es el si yo tengo uno puedo hacer la imagen ¿cómo? o sea como que si yo tengo como por así decirlo ese descriptor así cualquiera podría reconstruir la imagen asociada a ese descriptor exactamente ¿cierto? esta información es como la imagen comprimida es como la imagen comprimida pero la gracia es que ¿cómo funciona eso? porque si es que en este dataset hay muchos gatos hay muchos gatos hay muchas fotos muy parecidas de gatos no sé hay miles de fotos como esta y uno se las va mostrando en la red y uno le dice tienes que reconstruir esto y siempre le va a aparecer un gato acá y después uno lo fuerza a que se comprima y luego lo reconstruya forzosamente aquí en otro color van a redes algunas neuronas se van a ir especializando en detectar patrones comunes entonces esta neurona acá va a ser la neurona triangulito el triangulito de la oreja porque esto va apareciendo en muchas imágenes entonces ¿cómo que lo comprime? porque es como que deja un bit el bit encendido para esta posición que cuando lo ve después sabe que tiene que generar orejas de gato y así con los distintos cuadros visuales pero si también había muchas bicicletas si había muchas bicicletas hay muchas fotos de bicicletas muchas fotos de bicicletas va a aparecer y por tanto cuando uno la muestra y le dice reconstruyela aquí en la red va a tener que tomar otra neurona se va a ir especializando en reconstruir va a ir mirando acá y entonces va a encender un 1 cuando vea como red entonces cuando se enciende sabe que aquí tiene que encender red tiene que pintar una red es como algo así es como de hecho el autoencoder este autoencoder es una especie de clástica de hecho es la forma en la forma de redes en la forma de planning de hacer clástica ¿por qué? porque lo que hace es que va buscando patrones comunes dentro de los datos y esos patrones comunes se van guardando en el cuello de botella entonces la idea es que este es interesante como descriptor porque todos los gatos deben de tener encendidos patrones comunes dentro de esas mil dimensiones van a haber varios que los gatos van a compartir y las bicicletas van a tener otras dimensiones encendidas entre sí ¿se entiende? ¿me creen? sí o no está muy mentiroso ¿se entiende? espero que se sione como que es clástica y que un autoencoder intenta buscar datos patrones comunes en las imágenes y de hecho aquí se llama la representación del espacio latente este espacio de acá que uno dice que era mil dimensiones por ejemplo esa es la versión comprimida de la imagen de entrada y que cumple algo que se ve parecido tiene descriptores parecidos y si uno lo entrena en ImageNet o con un volumen de datos como el de ImageNet así millones de imágenes donde muchas imágenes del mismo tipo o que muestren objetos parecidos es decir entonces se obtiene un buen descriptor y entonces lo que sí era necesario es que este dataset de acá que es el que va a entrar aquí que es ImageNet tiene que tener así como hartos gatos no pueden ser imágenes así muy ruidosas como uno va a hacer es como uno está haciendo un clustering para detectar esos patrones comunes tiene que haber de todo un poco entonces tiene que haber muchos gatos muchas bicis muchos aviones muchos leones muchos perros que sí cosa que puede ir sacando esos patrones comunes dentro de del universo de imágenes pero no tiene para qué saber que que uno es un perro solamente necesita hartos ejemplos de todo un poco entonces aquí esto se llama autoencoder porque la capa de encoding es esto de comprimir o capa de comprimir y el decoder es el descomprimido pero la verdad es que esta descomprimida a nosotros no nos interesa mucho sino nosotros la verdad es que no queremos reconstruir imágenes sino que nosotros queremos comprimirlas solamente y que nos quede descriptor bien y de hecho ahora que veo un denoiser algo que si nos interesaría algo este mismo efecto o sea bueno aquí para este curso nos interesa el descriptor el del medio el descriptor pero uno puede entrenar lo que se llama un denoiser con esta misma red y es bien interesante para filtrado uno ingresa una imagen una imagen el gato digamos pero uno le pone un ruido un ruido y uno lo quiere reconstruir sin el ruido la misma imagen pero sin ruido y uno quiere y uno entrena a que la red uno le dice a esta imagen con ruido yo quiero que entrenes entregarme una imagen sin ruido y si uno le va pasando muchas imágenes uno esta red aprende a borrar ruido entonces es interesante porque uno puede entrenar filtrados para mejorar la calidad de una imagen uno le pone una imagen mala y el par deseado el par sin ruido y eso se llama un denoiser este denoiser lo usado y funciona súper bien con audio de hecho que los filtros de audio son bien difíciles para borrar ruido de fondo si gente hablando o autos carreteras de fondo hacer el filtro programarlo es súper complicado entonces uno lo que uno hace es que uno graba la carretera de fondo y aquí uno pone la pista de audio sumado a la carretera de fondo entonces uno pide una canción y le sumo artificialmente una carretera de fondo es sumarla a las ondas y le digo reconstruyeme pero la imagen original la imagen original o sea la canción original sin la carretera de fondo si la tengo lista y entrena a como sacar cuál es el filtro que tiene que hacer para borrar la carretera de fondo y eso está súper interesante es súper bueno en audio es fantástico porque como las cosas se suman es como que en imagen no nos pasa a suena el mundo rato en la foto porque los objetos son opacos si yo me pongo encima tapo lo de atrás en cambio en audio como las cosas se suman quedan todas mezcladas y hacer borrar cosas es súper difícil entonces el denoiser para audio es genial si se lo sube no sé si me acuerdo que así como las primeras clases vimos como así como o sea como filtros nomás como para para sacarle el ruido a las imágenes que eran como claro los filtros gaussianos como súper simples pero o sea es como loco porque al final esto como que en el fondo igual ocupa lo mismo o sea como o sea pero como versión como con este hoy ves porque ajustada a los datos porque uno sabía que un filtro gaussiano era que es como que es como así que es una gaussiana y que lo que hace es que difumina un poco claro uno ni ve los datos uno dice el filtro gaussiano en cambio aquí es como que hace un filtro pero quizás no era gaussiano exactamente era algún otro tipo y uno lo ajusta a los datos según entiendo cómo funciona al final es como son muchos filtros además claro en el fondo pero como que se podría decir que en el fondo también vimos que si uno toma mucho filtro y como que lo suma en el fondo igual es como un filtro ¿cierto? justamente un filtro ultra complicado así claro por eso yo decía como un esteroide así como un filtro como claro con muchos filtros bien simples exactamente exactamente y esto es lo que uno está haciendo aquí está haciendo hartas convoluciones como para ir viendo cuál es ajustar cuál es la mejor combinación de filtros que borran el filtro ya bueno pero al menos espero que se entienda que entonces uno ve que esto tiene sentido si uno sabe cómo funcionan las cosas a mano y uno ha tratado de hacer cosas a mano después uno entiende qué es lo que está haciendo esto está ajustando lo que uno haría a mano está intentando ajustarlo a los datos bien entonces ah bueno aquí esto de aquí lo que esta parte de acá el encoder tiene convoluciones y pulling pero esto es de acá como uno hace como uno grande una imagen y eso se llama capas de desconvolución porque cómo tratar de deshacer la convolución y es curioso y bueno y deshacer el pulling es fácil pues darle imagen nomás pero deshacer una convolución es curioso porque lo que se hace es hacer una misma convolución es una convolución que es el mismo filtro de convolución solo que se llama que es con un strike del medio y aquí de strike como un paso con un paso intermedio bueno yo diría que lo mejor es que cuando uno va diseñando digamos en tijeras uno pone un filtro de convolución y un filtro que se llama desconvolución que en realidad es un filtro de convolución es la misma convolución entonces es fácil de entrenar de entrenar digo aquí donde la dejé bueno aquí está aquí está como se calcula el filtro de desconvolución y que si uno dice esta es la imagen de entrada y este es su kernel de convolución genera este número de acá que eso sería como el la desconvolución bueno entonces ah entonces lo curioso que quería mostrar aquí a algunos papers que son del mismo año 2012 incluso un poco antes empezaron a entrenar estas redes antes de que antes de que aparecieran las redes convolucionales y ganaran AlexNet por el mismo año ya estaban practicando con estas autoencoders sin datos etiquetados sino que solamente con muchos videos de YouTube millones de videos de YouTube les sacaban un par de frames y entrenaban esta red esta red de este autoencoder empezaron a ver patrones comunes entonces aquí lo que hacen es que después empezaron a ver qué patrones comunes veían y encontraban este patrón común dentro de los datos entonces como que después trataban de ver este descriptor intermedio tratar de interpretar qué significan cada una de esas dimensiones de esas dimensiones de esos patrones comprimidos y van viendo lo que están detectando entonces ahí dice que hay uno que se especializa en detectar caras y hay uno que se especializa en detectar este logo de acá que es como una cara de un gato es curioso porque ellos no usan imaginer y están logrando un resultado súper interesante y con datos no supervisados ya entonces este era como el punto aquí lo que les puedo mostrar esto lo que voy a mostrar el viernes pero aquí se los voy a adelantar la clase el viernes quiero mostrarles distintos proyectos que han hecho alumnos de ex alumnos del curso pero les quería mostrar uno en especial que era este de un ex alumno de una memoria que buscaba en anime en anime estaba buscando algo parecido a lo que fue la tarea 2 de buscar comerciales pero él estaba buscando secciones repetidas dentro del anime para detectar estos recuerdos que hay en algunas series que Naruto es como la vital capítulo de hacer puros recuerdos ¿y cómo no detectar eso? si yo tengo yo ya vi el capítulo anterior podría saber descubrir las zonas que se parecen y saltarles automático y la idea es que él lo hizo pero en vez de usar lo que vimos la tarea 2 filtros o en las primeras semanas quedan estos filtros bien simples histogramas de color o de bordes qué sé yo él entrenó un autoencoder y ahí y ahí está lo que se muestra acá es que esta imagen de entrada esto aquí es la salida reconstruida entre medio de estas dos imágenes está el descriptor que usó para comparar frames de vida entonces y claro le servía para no tener que entrenar un descriptor o sea para no tener que programar uno un descriptor uno si tiene muchos datos uno entrena el mejor descriptor entonces el mensaje ahí era que lo que vimos en las primeras semanas de uno diseñar un descriptor a mano si uno tiene muchos datos uno puede usar un autoencoder y entrenar el descriptor y no hay para qué programar eso uno dice ah maravilloso voy a usar siempre la verdad es que para usar un autoencoder esto de tener muchos datos a veces a veces es más fácil uno programar si es que uno sabe y el problema es fácil entonces no es que se abra siempre uno siempre tenga que usar un autoencoder pero hay que saberlo si uno tiene muchos datos es bien interesante este enfoque bien entonces eso era una cosa que no les tengo como ejemplo ustedes un ejemplo de esto pero no 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 tengo tiempo de trabajar de hacer un ejemplo pero no es muy difícil lo han hecho yo creo que ser que la tarea es buscar y ser que leer en la misma red pero un poco más hacer ese bot index solamente bien otra a ver esta no sé si se lo podía saltar vamos a ir vamos antes de ir acá yo creo que es lo que bueno esto de las redes algo un poco parecido esto se los voy a dar como comentario no es que esto no es muy de recuperación de información pero son las redes generativas ¿has escuchado redes generativas? la idea es que como en el autoencore estamos viendo que uno puede generar imágenes aquí bueno en realidad más que generarla uno está reconstruyendo la entrada uno podría dado una semilla una semilla random generar una nueva imagen generar una imagen ¿ya? y que imagen es entonces aquí con las redes generativas uno dado una semilla random quiero generar una imagen que sea muy parecida a imágenes que ya conozco ah es como eso como deepfake exacto como santa los deepfakes se hacen con redes generativas justamente entonces lo que uno hace es que uno uno hace el entrenamiento para uno entrena para generar imágenes que sean iguales a las imágenes que yo conozco para que y como uno entrena eso hay que entrenar el generador el generador y aquí está el discriminador y que logra y que trata de descubrir de descubrir qué imagen fue es falsa y cuál es el datacet original y estas dos redes se van entrenando una primero y la otra después el discriminador cada una se va entrenando para ganarle a la otra en forma consecutiva entonces primero uno entrena un generador al azar y después el discriminador es bien fácil descubrir cuál es el cuál es la imagen falsa porque no se puede hacer nada el datacet pero después uno el discriminador lo deja lo deja fijo y ahora me pongo a entrenar un generador para que burle para que descubra cómo puede confundir al al discriminador y uno le entrena un par de épocas hasta que logre hasta que logre confundirlo y y y ¿cómo uno logra confundir? esto queda fijo entonces uno uno hace una entrega a la generación cosa que la salida diga diga que es real aún cuando estoy generando datos falsos pero quiero que entreno para que la salida sea real y esto está fijo y una vez que una vez que tengo una buena tasa de 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 que diga que es real un dato falso ahora detengo el generador y ahora me pongo a entrenar el discriminador cosa de que ahora el generador es el fijo y ahora entreno el discriminador para que logre ganarle y decir que es falso para los que son falsos y uno va alternando los entrenamientos y lo que uno logra es generar imágenes muy parecidas al entrenamiento el deepfake es cierto ¿se entiende? ¿qué se puede hacer eso? sí el tema esto de las redes generativas cuando apareció el deepfake hace unos años atrás y toda esta técnica empezó a ser súper interesante y uno trató de aplicarlo todo la verdad es que para recuperación de información sinceramente no lo encuentro en mucha aplicación ya porque uno en recuperación de información quiere buscar cosas y claro generar imágenes está bien pero quiero buscar no generar por ejemplo pero uno podría bueno aquí está hay una explicación de un blog interesante bien divertido de cómo lo explican bueno y estos los deepfakes es donde aquí aparecen ejemplos de cosas que se pueden hacer imágenes estas personas falsas caras de personas que no existen un generador de caras ese thispersondostnotexist.com interesante entrar ahí o estos filtros estos filtros que han visto cómo volver a personas viejas o pobres qué sé yo convertir de hombre a mujer eso me acordáis de los vistas hace algunos años o generar la versión anime de alguien como se ve acá da una foto una foto generar su versión anime y esto que es como generar de hecho aquí estuvimos trabajando alguna vez de cómo da un dibujo podemos generar una imagen realista del dibujo entonces dijimos en la empresa ¿qué tal si en vez de no mostré lo que hacemos después? tenemos un buscador por dibujo entonces dijimos el buscador por dibujo lo que hacemos es crear un descritor de dibujo pero ¿qué tal? dijimos ¿qué tal si el dibujo generaba una imagen y calculábamos un descritor de imagen y buscábamos con esta imagen debería funcionar mejor y la verdad es que como que esta imagen de generación de una GAN para generar algo para luego generar un descritor de eso como que no tiene mucho sentido sale mejor crear el descritor para que sea el tema de su internet entonces ¿no tiene sentido porque como que el descriptor como que el dibujo y la imagen son muy parecidos o por otra razón? ¿porque muchos recursos? porque es el mismo dato de semilla el mismo dato semilla entonces si genera una imagen para generar un descriptor mejor entre no generar el descriptor al final la fuente del dato es lo mismo entonces como que me estoy complicando de gusto entonces como que en el buscador pero si sirve para generar imagen igual como de un dibujo tú puedes diseñar tu zapato después que se vea un zapato de red puede ser pero eso es como para sí al menos o lo que han hecho algunas redes generativas es que uno ponte una una prenda de una ropa una polera por ejemplo y hay una uno sube la foto de uno y uno puede la foto de uno se modifica para que aparezca la polera como que uno se ponga la polera eso es un que lo puede hacer es como bien es más de edición por computadora es como que no es muy largo razón de información bueno algo que no hemos hablado que quiero hablar ahora es lo de cómo se hace esto con audio cómo funciona el audio uno necesitaría de hecho el enfoque es muy parecido a lo que sucede con las redes convolucionales donde uno uno le gustaría que ingresara una una pista de audio de alguna forma en principio y quiero aquí una red según alguna arquitectura y que diga y que tenga la salida no sé es auto si es que es el sonido de un auto es un ambulancia es agua o un río no sé todos los sonidos uno le gustaría hacer eso que ha dado un trozo de audio diga qué es lo que se está escuchando ahí sería como el simen esto de dar una foto decir qué es lo que hay en la foto el tema es que necesitaríamos un dataset igual que imagenet pero para audio y eso está súper difícil de lograr y es mucho trabajo el enfoque es súper interesante que hicieron aquí en la soundnet dijeron ok etiquetar audios es un trabajo que nos vamos a demorar de nuevo años sino como incluso más difícil con el audio que lo que hicieron es que tomaron muchos videos videos como de naturaleza o videos videos que personas no videos cualquiera así de la tele sino que videos de cosas entonces aquí grabamos un auto videos de auto entonces en youtube hay videos de auto y la gracia es que a este video lo pasamos el frame lo pasamos por una Alex Ned o una red CNN una Alex Ned en esa época cuando todavía no estaba obsoleta en una red entonces sabemos que aquí dentro del vector de mil coordenadas que sale de la red convolucional está encendido está la probabilidad de ser es auto entonces como que uno puede saber si la red está bien entrenada y funciona bien eso bueno igual tiene un porcentaje de fallos pero supongamos que funciona entonces nosotros podemos saber que lo que está dentro de eso en el mismo video para ese mismo instante tomamos la pista de audio y ahora entrenamos una red que para este audio diga es auto asumimos que cuando se ve algo lo que se ve es lo que se escucha es su sonido entonces si tenemos una foto si en un video aparece un pájaro en la pista de sonido de ese momento es el sonido de un pájaro ¿se entiende? ¿se entiende cómo lo vamos a hacer? entonces ahora tenemos miles de videos donde acá hay algo y tienen la pista de video o sea la pista de audio entonces como nosotros ya tenemos una red convolucional sabemos lo que se ve ahora vamos a entrenar una red de audio para que entrene el sonido de eso que se ve de hecho eso se llama eso sería el concepto de transfer learning ¿por qué? ¿por qué transfer learning? nosotros ya sabemos cómo se ven las cosas y ahora estamos transfiriendo esto este conocimiento ese dataset de imágenes lo estamos usando para otra cosa nos sirve para etiquetar audio y estamos transfiriendo este conocimiento de visual a audio y con esto lo que se hace es que entrenaron una red y está publicada y se puede usar de hecho aquí podemos visitar entonces aquí se le interesa el audio que es interesante ver cómo pero ahí pueden ir probando y finalmente es bien interesante cómo de hecho esto es cómo partió este trajo ya igual tiene varios años pero cómo partió uno puede entrenar un etiquetador de audio sin tener que tener audio etiquetado porque ya tenemos mucha imagen entonces usamos eso para etiquetar audio bien y lo otro curioso que hay que comentar aquí es que es qué arquitectura es la red en principio un audio primero un audio es un array se debe recordar finalmente de cuando vimos audio un audio es un array de samples donde siempre estos números son positivos o negativos porque es como la onda la onda de audio y entonces uno en realidad ni siquiera una red en principio no tiene ni para qué ser una red convolucional ni nada sino que es una red típica porque el vector es una entrada y hay que entrenar el vector es aquí de aquí internamente va a ser todas las capas que uno quiera pero el tema es que si uno lo toma con este enfoque cada una de las dimensiones es distinta esta red se vuelve súper difícil de entrenar porque estamos tomando cada coordenada en forma independiente ¿cierto? porque es el enfoque de la red MLP típica es una capa todos contra todos y cada una mira todos los datos anteriores y tiene que decidir una combinación lineal de ellas decidir si que detecta algo o no resulta ser que en los samples es muy es como para ayudar al entrenamiento y a generalizar que los samples uno sabe que los patrones se dan por ventanas por ventanas de audio o sea por periodos de tiempo pequeño ahí es donde se escuchan las cosas entonces la verdad es que la convolución funciona muy bien porque no toma cada sample la MLP toma cada sample en forma independiente aquí en realidad uno quiere ver uno quiere decidir la función de ciertos trozos de milisegundos de audio y por eso es que aparecen las convoluciones y de hecho la misma red convolucional funciona bien para entrenar el tema primero es la entrada en principio los samples o sea como los mismos samples están bien pero una forma en las primeras redes nosotros sabemos nosotros sabemos de cuando hablamos de audio que el análisis de audio pasa por la transformada de furia ¿por qué? porque en el oído nosotros hacemos transformada de furia indirectamente no es exactamente la misma transformada de furia pero sí nosotros en el oído hacemos análisis de frecuencias en lo que se llama el caracol o la cocla y que aquí detectaban así como como 50 Hz y que por acá eran los 20.000 Hz y ahí uno tenía sensores alrededor de la cocla del caracol del oído entonces uno hace de forma de furia quizás no es la misma pero es la misma idea entonces ¿qué es lo que algunas redes lo que hacen es que en vez de pasarle los samples a esta ventana le calculo la transformada de furia y a la red le paso la transformada de furia de la ventana ese es un truco que permite acelerar el entrenamiento porque cuando uno le pasa los samples originales internamente uno está forzando a que la red entrene la transformada de furia porque para que se dé cuenta que los sonidos de pájaros son de pájaros independientes los sonidos de pájaros son agudos pero uno más agudo otro menos agudo entonces internamente tiene que entrenar una red un análisis de frecuencias para poder agrupar los que corresponden uno le hace más fácil la vida de la red si uno le pasa la frecuencia entonces eso quiere que algunas redes transforman de inmediato la transformada de furia y se ahorran pasos de entrenamiento y requieren menos datos para entrenar pero no es tan genérico porque nadie exactamente lo ha diluido nadie exactamente la transformada de furia entonces si uno tiene muchísimos datos es mejor pasarle los samples pero estas son las dos cosas entonces si ustedes van viendo redes se pueden tomar con las dos cosas y algo que es más interesante aún es que que fue la siguiente red que les quiero mostrar de audio es que uno esto cuando un audio es muy largo claro uno finalmente le tiene que pasar algún trozo de red porque las redes pueden ir procesando de tamaño de ventanas ¿cierto? entonces quizá la más interesante aquí aparece otra red que se llama la INET una red para reconocimiento de eventos ¿ya? y lo que recibe como entrada es la canción completa o el audio completo pero es interesante que funciona como si como si en realidad lo que recibe es el espectrograma el espectrograma a ver si aquí voy a mostrar la página cuando hablamos de audio cuando hablamos de escritores de audio ahora ahí está la cóclea que he dibujado cuando hablamos de audio esto es el espectrograma el espectrograma es una canción completa porque va analizando por cada una de las ventanas de tiempo del audio aparece una línea acá esto de aquí el espectro es por un delta T por un pequeño no sé 10 milisegundos 100 milisegundos eso de ahí es una fila eso es un delta T y podemos tomar la ventana siguiente la ventana siguiente entonces tenemos esto son esta es la canción completa finalmente análisis de transformar de Fourier de cada uno de sus pequeñas ventanas de audio entonces esto es la canción o el audio esto de aquí podemos hacer transformar de Fourier acá perdón no, no podemos hacer una red convolucional sobre esto esencialmente si es que hacemos un filtro de convolución acá lo que estamos analizando es que la convolución pero en este eje en el eje horizontal es el tiempo entonces podemos ver la misma frecuencia como se mueve en el tiempo y en el eje vertical es como se mueve hacia los agudos o hacia los graves en el tono la frecuencia entonces de hecho uno puede pasar la canción completa y esto es una convolución y si uno entrena filtros de convolución acá estos filtros de convolución como son ahora frecuencias de audio está haciendo esta convolución en realidad está analizando sonidos los sonidos que se escuchan así que esta misma idea es la que usa una ANX entonces aquí toma frecuencia tiempo y aquí va a entrenar filtros de convolución y los filtros de convolución en realidad son patrones de sonido a detectar y de hecho y qué es lo que uno hace hace exactamente esto después uno captura dentro de la red convolucionar una capa previa y aquí está el filtro el filtro para audio y uno puede buscar audios parecidos pero parecidos en el sentido más semántico lo mismo que sucede con los filtros de imágenes ¿por qué? porque esto fue entrenado para detectar eventos de sonido eventos de audio como esto del perro ladrando el niño cantando o niño llorando entonces lo mismo que hablamos con las redes convolucionales de que eso es la salida pero a nosotros no nos interesa la salida el output en el output dice aquí perro ladrando una de estas salidas y otra salida es niño llorando pero es una pregunta no sé si estoy entendiendo bien pero este método igual nos o sea como esta forma nos podría igual ayudar como como ha dado un audio porque al final si le hago como hago una convolución como un lugarcito del espectrograma como que podría igual como que podría ver el sonido un perro pero como en ese mismo instante podría haber como ruido pero como estoy haciendo solamente como la convolución así como un espacio como de frecuencia como que estoy como aislando como como el como el ruido del perro claro exactamente exactamente de hecho claro es que el análisis de frecuencia es muy para nosotros muy importante porque efectivamente es como se aislan los sonidos claro el perro tiene cierta frecuencia que cierta frecuencia podría ser esta zona de acá podría ser el perro ladrando y aquí está ladrando varias veces y aquí está el niño llorando y si tuviera un instrumento estaría en otro aspecto pero probablemente hay veces que hay otro sonido en el mismo en el mismo rango frecuencia pero cada sonido en realidad como que tiene como una forma una huella aquí se ve distinto el perro ladrando que una persona imitando el ladrillo de un perro se ve distinto o sea aun cuando la misma frecuencia pero se ve es como una forma distinta entonces aquí es muy parecido a analizar imágenes con convoluciones es como una imagen pero que como que es más larga en el sentido del eje X porque ese es como el tiempo y podría ser más largo o más corta la imagen dependiendo de que tan largo del lado entonces finalmente lo que es interesante es que vamos a usar lo mismo para calcular the features porque aquí podemos calcular entonces buscar similitud entre audios y dado un sonido de un perro ladrando podemos buscar otros perros ladrando y de sonidos que nunca han escuchado pero que si ya tenemos ya tenemos entrenados los filtros de análisis de audio entonces eso es interesante es lo mismo que hablamos para imagen en realidad pica para audio y eso es lo que es bonito porque esto permite ver que en realidad pues se llama multimedia al final son audio e imagen son cosas distintas pero en realidad se parece sonar si ustedes son expertos analizando imágenes ya saben de analizar audio o pueden usar ese conocimiento para no ser como el trudo hacer pasar de un espacio a otro claro claro en la misma arquitectura la red solamente que el input cambia ahora ya no es el eje XI de una imagen sino que es frecuencia y tiempo bueno esta red es bien interesante y se puede descargarla pueden probar para que y de hecho esta red bueno también aquí se puede descargar está entrenada claro pero como todas estas cosas cuesta y bueno aun cuando la publiquen lograr encontrar el software que la logre ejecutar bien cuesta creo que aquí usaban PyTorch no sé qué versión entonces eso ya ya fue no sé ahí tienen que ver cómo hacerlo pero se puede porque aquí otro alumno también lo vemos también de la parte de la clase del viernes este un alumno Rodrigo Hernández hizo su tesis de Magister y participó en una competencia de buscar videos videos considerando la U entonces aquí hay algunos ejemplos y la arquitectura de cómo combinó incluso las dos la Soundnet y la AENET con la Resnet para imagen y video combinado y ahí buscaba entonces daba una consulta en texto de aquí está un camión siendo manejado en el día con esta frase igual el sonido puede ayudar no solamente una búsqueda de imagen porque los camiones iguales son muy característicos del sonido entonces él en su tesis de Magister vio cómo al incluir la pista de sonido combinando con esta AENET podía obtener buenos resultados bueno eso se lo comento al el día de ese trabajo y entonces esa combinación de descriptores es la que es bien interesante porque permite así como así como les estoy comentando ahora que imagen y sonido se parecen un poco a su análisis podemos ir a combinar imagen con texto entonces aquí tenemos para hacer esto necesitamos en imagen y sonido los videos combinan naturalmente imagen con sonido aquí lo que vamos a hacer es combinar imagen con texto y para hacer esto necesitamos un dataset donde tengamos fotos y texto y este texto es una descripción es una descripción de su foto de esta foto y de hecho aquí este es el el coco dataset aquí pueden ver distintas fotos a ver fotos de aviones tiene 3.000 fotos de aviones esto es para segmentación pero lo que vamos a usar aquí es cada foto en el dataset tiene una 5 personas describieron con palabras la foto la misma foto entonces aquí se ve ahí entonces ahí se ve como se ven quizás 5 descripciones describen la misma foto y es curioso porque siendo la misma foto a veces la descripción no se aparece porque cada persona destaca cosas distintas de la foto ¿cierto? uno dice que es un avión gol despegando en el cielo parcialmente nublado un largo avión de pasajeros un gran avión de pasajeros vuela en el aire entonces pero uno podría asumir que estos son frases similares y que la similitud entre estos textos debía de ser alto claramente están describiendo lo mismo entonces vamos a usar esto porque lo que vamos a hacer es que bueno aquí hay otro ejemplo lo que vamos a hacer es que vamos a para este texto nosotros ya sabemos ya sabemos cómo calcular vectores para texto lo vimos hace hace harto tiempo atrás que es primero lo hemos visto dos veces para el vector llamado el tfidf que finalmente es como un conteo de cada una de las palabras que está acá tienen un peso asociado al tf y al idf multiplicado y aquí van a ir apareciendo unos pesos y el largo de esto es el vocabulario semana cinco yo creo pero la semana pasada también vimos otra forma que se llama los sentence embedding los vectores de oración donde para esta frase bueno también en la semana pasada para cada palabra está asociado un vector pero la unión de todos ellos podemos crear una unión de una frase que es un vector digamos dimensión 300 por ejemplo que combina todas las palabras de la frase y la gracia de ese ser de Sembein es que uno puede que debiera de ser parecido a estas frases si hablan de lo mismo debieran de ser debieran de ser distancia de estar cerca entonces que lo que vamos a hacer es que a esta a un vector tfidf o un vector fastex o word2vec le corresponde el descriptor de imagen de esto con una resnet digamos resnet y aquí digamos un sentence embed o un tfidf le corresponde vemos que esto le corresponde eso y que también le corresponde eso y que esta otra frase que tiene un vector también le corresponde es como que para la misma fuente tenemos como se escribe y como se ve y lo que vamos a hacer es que como tenemos dos vectores podemos entrenar como convertir uno en el otro podemos decir que este vector le corresponde ese y al vector de este texto le corresponde el otro y así con cientos y miles de imágenes y lo que vamos a hacer es que vamos a entrenar bueno ahí esto se ha acabado de un paper para esto vamos a calcular un vector de entrada de texto y tenemos el vector target que es el vector de imagen y entrenamos lo que se llama una reirección para dar un vector de entrada de texto entrenamos que genere el vector de imagen que le corresponde y para qué queremos hacer eso porque después nosotros podemos ponerle distintos textos y va a ir generando descriptores de imágenes estimados o parecidos o probables entonces entonces la idea aquí es que después ponemos un texto cualquiera como cuando ya tenemos en el dibujo anterior esta red de acá es clara esto nos convierte texto a imagen texto a imagen uno entrena esa conversión y entonces ahora podemos usarlo para poner un texto cualquiera así como perro perro jugando y eso va a generar un descriptor resnet pero de ninguna imagen en particular sino que una estimación de cómo debiera de ser y la gracia es que si ahora tengo un dataset de muchas imágenes puedo buscar la imagen más parecida y decir esta foto de acá se parece a cómo debiera de ser la foto de un perro jugando entonces si uno dice para esta foto le corresponde retorno esa imagen ¿se entiende? claro podría ser algo así como yo paso como del texto como un descriptor como de imagen y después esa la base como tal vez me hace como de imagen a partir del texto claro aquí tú estás pensando en inventar imagen generar imagen claro sí claro yo estoy pensando en que tengo mis fotos personales tengo las fotos de mi celular tengo cien mil fotos uno nunca la etiqueta y yo me acuerdo yo alguna vez vi un perro un perro jugando dentro de mis fotos ¿dónde está? y uno uno no 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 pero resulta ser que si uno dice perro jugando uno genera este vector este vector de imagen estimado como se debiera de ver un perro jugando y después uno busca la imagen que tengo un descriptor visual más parecido al que yo creo que es para hacer eso le subí un un dataset este dataset coco esta en otro semestre era la última tarea pero aquí no hay no va a haber ya están las cuatro tareas que tienen que hacer no hay tarea 5 no hay tarea 5 esta esta hubiese sido la tarea 5 pero ya ya tienen que pensar en el proyecto no van a pensar en tarea 5 le subí le subí un en la parte de la sección de material docente está este anexo 14.1 bueno que es este es bien largo pero de hecho subí un video y el video lo describo pero también le subí los datos de entrenamiento ¿qué son estos datos de entrenamiento? en el dataset que les mostré recién tiene muchas imágenes aquí hay aquí les dejé tiene más como 100.000 aquí hay 20.000 imágenes que cogí al azar y junto con cada una de esas 20.000 imágenes no sé son muchas fotos hay de todo un poco pero más interesante de este dataset es que junto con cada imagen están las 5 descripciones que les dije que personas hicieron esas 5 descripciones están acá entonces acá hay 100.000 descripciones para cada una de las fotos de acá entonces a ver si ponemos una de las fotos de 30 acá pongamos esa la 2001 perdón entonces aquí está esas son sus descripciones un hombre kiteboarding kite es el volantil no sé cómo sería en español esto de hacer surf para no sé cómo lo he visto lo hacen en la playa está haciendo kiteboarding en una ola en el océano o una persona en el agua tomando con wires con cables tomando una manilla con cables una persona una persona entonces bueno ahí está 5 descripciones de cómo está en el cocodrata set entonces tenemos la imagen tenemos descripciones pero para hacerlo más interesante estos textos estos textos se los se los se los publiqué se los pasé también están traducidos aquí aquí están los caption en y por eso están la misma frase en caption en español un hombre kiteboard está con una traducción automática así que claro no sé hay algunas frases de repente son medio raras una persona en la retención de agua en él un mango con cables es lo que es pero en todo caso para esto más que la coherencia de la frase nos interesan las palabras que hay ahí finalmente esa es la clave para poder entrenar esto la aparición de palabras entonces ya sabemos ya que para esta foto persona persona agua se repite dos veces surta dos veces entonces son como los términos claves y entonces vean aquí en el ejemplo de hecho aquí están las cien mil fotos aquí aquí está publicado que aquí puede cualquier foto ah bueno me hago en la la 2001 ah no que la 2001 es a ver para la 2001 aquí busco la 2001 en la la foto 83 o la 82 en la 82 ahí están sus cinco frases y por qué quiero mostrarles eso porque ahora aquí está entrenado un descriptor back of words de aquí bueno aquí genera con una resnet le saca a todas estas diez mil imágenes le saca una su descriptor visual de hecho está publicado y se los subí también para que no tengan que calcularlo igual se demora si no tienen GPU se demoran unos diez minutos quince minutos con CPU con CPU bueno aquí esto se demoró en crear los descriptores claro ciento sesenta y seis más más ciento veinticinco como doscientos casi tres como cinco minutos se demoró en en generar estos diez mil vectores y ahora para cada una de las frases generamos su vector y aquí esto ya lo corrí ahora en la mañana para que para que no tuvimos que esperar y aquí usé el mismo TGDF que usamos en la semana cinco para generar un vector back of words de las palabras que contienen y aquí está entrenado y aquí está entrenando una red MLP simple que ha dado un vector del back of words de las palabras que tiene cada frase generar el descriptor de imagen que le corresponde y esto está entrenado acá y ahí se ve el entrenamiento y lo interesante ahora es que ahora podemos probar estas son imágenes de train entonces probar con el de la razón de train es como fobe porque es como obvio que le va a ir si lo entrenamos correcto pero aquí yo le subí datos de test cuatro conjuntos de mil imágenes fotos que no están en el test y con lo mismo aquí está la foto hay mil fotos cualquiera o sea del mismo dato hacer eso sí y están sus descripciones en inglés y en español entonces por ejemplo aquí es interesante que bueno aquí hay fotos de dos pero antes que las fotos estén aquí es interesante voy a buscar dentro de estas imágenes de estas mil imágenes voy a poner una frase cualquiera esto voy a hablar con una query libre entonces aquí pongamos un texto cualquiera a ver voy a buscar a ver si a ver si miro algo aquí es que creo que hay una pizza una pizza hay una pizza una pizza con y vamos a buscar las cinco imágenes más parecidas dentro del dataset que son buenas la pizza con piña claro voy a decir error error no sé me ha aparecido no sé pero ¿cómo descubrí estas imágenes? espero que me creen ahí que lo que está haciendo es que está para este texto con el dato que entrenamos con los datos de entrenamiento que no es con este dataset sino que con el de entrenamiento inventamos un descriptor visual y luego buscamos la foto que tuviera el descriptor visual más parecido las diez fotos más parecidas a ese descriptor visual generado entonces aquí nosotros no sabíamos que estas estas son fotos libres entonces podrían buscar en su propio dataset ¿entendés que? claro con pizza funciona pero veamos claro un león en la en la no pasó claro porque aquí depende mucho de dos razones o sea hay varias varias condiciones que tienen que hacer para que esto funcione primero no sé si tiene que ver pero ¿cómo considerar los tildes o no? todos me parece que ahora que lo dices justamente porque esto está con el tildo a ver si aquí buscamos en los captions de español africanos sí mira ahí dice el león parece sí parece probablemente no sé no un león no dice nada león solamente no no va a sonar con el león entonces se tienen que ver varias condiciones ¿cierto? que en la palabra tiene que estar en los datos de entrenamiento y tiene que haber en el en el dato entonces quizás podría no haber un león aquí podría ser entonces tiene que haber varias condiciones para que esto funcione ¿no? pero ¿cómo podríamos hacer si esto está funcionando bien o no? o ¿qué tan bien está funcionando? porque habría que probar con distintas cosas jirafes ya sé que hay jirafa 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 sé que aparece ¿cómo podríamos probar esto? entonces aquí lo que dice es que estas imágenes tienen texto aquí lo estamos ignorando para buscar eso sí pero la verdad es que tienen texto entonces lo que lo que está acá esta foto que es del dataset de test tiene texto ¿qué pasa si buscamos por este mismo texto en el dataset en el dataset debiera de aparecer esa foto aquí aparece un camión ahí aparece posición 3 ¿se entiende? el test entonces aquí lo que vamos a hacer es que aquí vamos a buscar como tenemos el etiquetado lo vamos a usar como consulta y debiera de salir esa misma foto en primer lugar idealmente ahora cada uno diría quizás esta también está bien pero salió hasta en primer lugar pero bueno entonces aquí lo que hice fue que tomé de todas estas hay mil fotos pero cinco mil frases buscar en qué posición aparece la foto que le corresponde y aquí está evaluando y en general aparece en la posición 43 en promedio para todas las para todas las descripciones que hay acá se prueban y aparece aparece no aparece el medio de hecho si esto no funcionara como le pone un texto y la foto que si fuera totalmente al azar debiera aparecer la posición 500 porque hay mil opciones debe aparecer con la posición 500 pero aquí en realidad aparece en el inicio esto es un histograma de la posición en que aparece la posición la imagen correcta bueno y ahí se evaluó con distintos test o sea con cuatro conjuntos de test y para terminar y de hecho aquí sale el rank promedio en cada uno de los datos y ejercicios que esto era lo que pensaba que podría haber sido la tarea ya no fue en vez aquí estoy usando bug of words pero podrían ver cómo mejora esto sé que mejora usando lo que vi lo de la clase pasada la semana pasada que es los sentence embedding de cómo generar vectores para frases la gracia de los sentence embedding que son más semánticos entonces cuando dice ya de por sí león con jirafa no son palabras totalmente distintas sino que deberían parecerse un poco que son animales aquí en el ejemplo estamos usando bug of words que son solamente como match de la misma palabra no hay semántica o significado entre palabras entonces debila de mejorar un poco y aquí uno puede aprobarlo hay que modificar esto para probar el sentence embedding y ver cómo qué tal funciona y probar un triplet loss el triplet loss yo creo que se va a ver en la próxima clase que vendría a ser la mejora de este enfoque estamos aquí viendo el enfoque el enfoque word to visual bec reirección de un espacio al otro espacio un espacio convertir al otro espacio con triplet loss lo que vamos a hacer es que vamos a tomar vectores de uno vamos a tomar los vectores de texto tomar los vectores visuales y estos dos combinados vamos a generar un tercer espacio un espacio combinado y los vamos a llevar a un nuevo espacio ya eso es el espacio y para hacer eso hay un entrenamiento especial que se llama el triplet loss ¿lo has escuchado? ¿no? ya lo vamos a hablar que yo creo que es súper interesante porque permite hacer buscadores combinados eso lo vemos en la última clase en la última clase hablamos del proyecto también y ideas para el proyecto ¿ok? ya eso nada muchas gracias muchas gracias también chau 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 chau